Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Carolina y el día de hoy les mostraré las compras acumuladas de dos tiendas, de YesStyle y de Ayer. Voy a comenzar primero con YesStyle y lo primero que tengo para mostrar son estos serums de Klairs y es el Rich Moist Surin Serum, que ya no puedo vivir sin este serum, ya tengo backup, ya me terminé un frasco, ya tengo otro en uso y estos están de respaldo. Me gusta mucho, son 80ml y siempre que ponen en ofertas la marca, me compro un serum, porque si, ya, se quedó, vino para quedarse en mi rutina facial. También compré este Mandelic Acid al 5% Skin Prep Water by Wishtrend, que no es más que ácido mandélico, que es un AHA, pero este AHA tiene la característica de ser más suave que el típico ácido glicólico, que es el que he estado utilizando por más tiempo. Así que voy a probar este ácido mandélico para ver qué tal se comporta en mi piel, es el que se recomienda para pieles sensibles. Y si pensabas que el ácido glicólico era demasiado fuerte para tu piel, podrías considerar mejor utilizar el ácido mandélico, que es mucho más suave con la piel. También compré esta emulsión de Hada Labo, que es de ácido hialurónico. Son 140ml y a pesar de que la marca se puede encontrar en el país, no es igual. Ya he leído reviews que la marca Hada Labo Tokio, que han traído a Latinoamérica, no es la misma que venden en Japón. Así que preferí probar esta emulsión con la fórmula japonesa. Ya he probado otro producto de Hada Labo. El primero que compré fue su famoso tónico y me encantó mucho, así que la marca está muy bien valorada en YesStyle, así que por eso me compré esta emulsión. Compré estos Cotton Pad de Shiseido, que ya los he estado utilizando. Les voy a contar la historia. Mi idea era utilizar estos pads para humedecerlos con un tónico de ácido hialurónico que tengo de Secret Cake, que son 500ml y que ya necesito terminarlo. Y quería utilizar unos Cotton Pad que fueran delgados, que se pudieran adherir a la piel. Lo malo es que estos no son delgados, son un tanto más gruesos, como pueden ver son así. Por lo que para hacer mascarillas no funciona. Para lo que sí he notado que funciona y va muy bien, es para hacer la limpieza del rostro. Lo que suelo hacer yo es utilizar un bálsamo desmaquillante, lo aplico sobre mi piel y después con agua micelar mojo uno de estos pads de algodón y comienzo a retirar el aceite con el maquillaje y de esa forma lavar el rostro. Después de eso utilizo un limpiador de pH adecuado y de base acuosa para terminar de limpiar el rostro. Y para eso sí he encontrado que van muy bien estos algodones. Y por último, de YesStyle. Compré estos argollas, estos aretes. En YesStyle no solo se venden productos cosméticos, sino que también hay ropa, hay papelería, hay joyería y una infinidad de cosas. Por lo que esta vez quise probar con estas argollitas pequeñitas que me han gustado mucho, ya que mi oreja es pequeña. Entonces suelo buscar aretes que sean pequeños para que no desentonen mucho con el tamaño de mi oreja. Se supone que son de plata, así que espero que me duren un buen tiempo y ya les contaré si funcionan, si no se pelan y si el material es bueno y si de verdad es plata. Eso sería todo lo que compré de YesStyle. Como saben es raro que la marca, digo que la tienda regale muestras. Por lo que no tengo muestras que enseñarles. Por lo que pasamos ayer. Vamos a ver, ayer tengo dos paquetes acumulados. Y entre esas, con lo primero que comienzo es con la vitamina E. Esta es de Somdomunatural Sparam I de 400 IU. Y si mal no recuerdo, esta es... Alfa Tocoperil acetate. Es una versión sintética de la vitamina E. Cada frasco trae 100 cápsulas. Y yo las utilizo como antioxidantes. Ya que tiendo a tener quistes mamarios. Por lo que debo de estar tomando antioxidantes para evitar que estos aparezcan. Y por eso quise comprar estos frascos de vitamina E. Además de que aquí son más caros. Entonces, tengo mayor cantidad de cápsulas. Por el precio que aquí tengo solo 30. Entonces... Bien, por eso también compré otras vitaminas. Que es la B12 de Sorn Naturals. Esta es Cianocobalamina. Yo no consumo carne y rara vez consumo leche y huevos. Por lo que es importante que esté consumiendo B12. Con una de estas cápsulas a la semana es suficiente. Esta es de 2000 MSG. Y trae 100 cápsulas. O sea que en teoría durarían 100 semanas. Es importante que vean la cantidad de MSG que tiene. En este caso es de 2000. Por lo que es una a la semana. Si fuera... He visto presentaciones de 1000. Por lo que serían dos pastillas a la semana. Se coloca debajo de la lengua. Y... Se está... Chupando. O se está deshaciendo de esa forma dentro de la boca. Me gusta mucho. También se lo doy a mi mamá. Porque... Ella está tomándome glucol. Y... Siempre que le hacían exámenes de sangre. Resultaba que tenía bajas las defensas. Y el doctor no sabía por qué era. Porque... No tenía anemia por falta de hierro. Sino que era más por este tema de... Falta de B12. Ya que las personas que están consumiendo. O que están tomando. Enmerlucol. Deben de estar suplementadas con... B12. Toda esta información se la voy a dejar en la caja de información. En la que una nutricionista española. Habla al respecto. Sobre la B12. Y como debe de ser incluida en nuestra dieta. ¡Ah! Que más. Compré este... Moroccan Argan Oil de Coco Care. Son... Son... 100... Son 60 mililitros. y lo quiero utilizar para el cabello también lo podría mezclar con alguna crema para utilizarla como hidratante pero ya veremos como se comporta el clima en los próximos meses cuando se ponga más frío y haya viento también otro aceite este de Lifeflow y es el Pure Rosehip Seed Oil que la característica y lo maravilloso de este aceite es que tiene un alto contenido de ácido linoleico lo que lo hace bien para pieles grasas y además de eso tiene vitamina A o sea retinol que va muy bien con las arrugas mirea no es utilizarlo tanto para el rostro sino que para las ojeras ya que una amiga lo utiliza para las ojeras y no tiene ni una sola arruga así que vamos a probarlo también compré de Nubian Heritage este Coconut en Papaya Bar Salt que me decepcionó un poco el aroma porque huele como a vainilla y envío la vainilla no mucho pero son 142 gramos y aquí dice que tiene extracto de vainilla así que más que oler a papaya y coco el olor que predomina es la vainilla así que si les gusta ese aroma este jabón les puede gustar mucho es para utilizarlo en el cuerpo me gustó mucho el famoso jabón negro de la misma marca le fue muy bien a mi piel así que quise probar con este y para finalizar tengo dos productos de labios este es el famosísimo Carmex y es el Classic Bleed Palmed Medicaid y ya lo he estado probando y tiene una textura como mentolada en el labio huele raro, huele a medicina no se huele a hospital ese aroma a hospital, medicina, a eso huele y como les digo el labio se siente como mentolado es social y así se lo deja súper suavecito así que a pesar de que el aroma no es que me encante mucho está bastante bien el resultado que obtengo en la mañana siguiente de utilizarlo y bueno en el video se me olvidó mostrarles este limpiador en espuma de la marca Andalú Naturals y es el 1000 Roses Cleansing Foam que es para pieles sensibles y que lo reseñó Anuok en su blog y que tengo muchísimas ganas de probarlo así que eso sería todo esas serían las compras acumuladas tanto de Jess Style como de ayer y en el futuro les estaré contando de algunos productos como me ha ido no de todos pero sí nos vemos hasta la próxima adiós